Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Stephen Price, Gravity. Siete fue el número de la suerte para gravedad durante la edición 86 del premio de la Academia, y es que el filme se adjudicó dicha cantidad de preseas, convirtiéndose en la gran vencedora. La cinta hizo levitar a los académicos en rubros técnicos, en los que destacó sonido, mezcla de sonido, mejor score, efectos, fotografía, edición y dirección. Estas dos últimas recayeron en Alfonso Cuarón, quien hizo historia al ser el primer latinoamericano en recibir tal distinción. Gracias. Gracias a la Academia. Como cualquier otro emprendimiento humano, hacer una película puede ser una experiencia transformadora, y quiero agradecerle a Gravity porque para todos los involucrados fue una experiencia transformadora. Y es bueno, porque tomó tanto tiempo que si no, hubiera sido un desperdicio. Lo que es un problema es que para mucha de esta gente la transformación fue más sabiduría. Para mí, las canas. Quiero compartir esto con la gente sabia que hizo posible esta película. Mi hijo y coescritor, Jonas Cuarón, Sandra Bullock, Sandy, tú eres Gravity. Eres el alma, una colaboradora excepcional y una de las personas más especiales que he conocido, George Clooney, por tu absoluta confianza, David Heyman, Chivo, Tim Weber, por hacer esto posible. A los sabios de Warner Brothers, la gente sabia de Warner Brothers. El cinefotógrafo Emanuel Lubezki por fin pudo acariciar su presea en el rubro de dirección de fotografía luego de seis postulaciones. Quiero agradecerle a la Academia por este premio, quiero compartirlo con el elenco y el equipo. Todos lo dicen, pero yo realmente lo quiero hacer, especialmente con mi amigo y maestro, el señor Alfonso Cuarón. Por su pasión y creatividad, su energía, y con Tim Weber, y este extraordinario equipo que lo hace todo posible. También quiero compartirlo con David Heyman y Warner Brothers por hacer esta película y por Sandy Bullock. Eres realmente excepcional. Lorencita, Alejandra, Dani, mis hijas, mis padres, mi familia, mis amigos, mis maestros, no todos, pero algunos de ellos. La México-keniana Lupita Nyong'o cumplió los pronósticos y sus 21 minutos en pantalla en el filme 12 años esclavo la condecoró como la mejor actriz de reparto. No se me escapa ni por un minuto que toda esta alegría en mi vida es por el dolor de alguien más. Jared Leto hizo lo propio como mejor actor de reparto gracias al Club de los Desahuciados. El Instagram destacó por un discurso emotivo. En 1971, en Louisiana, una chica adolescente estaba embarazada con su segundo hijo. Ella había abandonado la secundaria, una madre soltera, pero de algún modo ella logró hacer una mejor vida para sí y para sus hijos. Alentó a sus hijos a ser creativos, a trabajar duro y a hacer algo especial. Esa chica es mi madre y está aquí esta noche. Y quiero decir, mamá, te adoro y gracias por enseñarme a soñar. A todos los soñadores que están viendo esto en el mundo, en lugares como Ucrania y Venezuela, quiero decirles, estamos aquí y cuando ustedes están luchando para que sus sueños se hagan realidad, para vivir lo imposible, estamos pensando en ustedes. Esto es increíblemente especial porque hay tanta gente que me ayudó a llegar aquí. Kate Blanchett se unió al ramillete de actrices que han brillado bajo la dirección de Woody Allen, el papel que le dio al hombrecillo dorado, obedece a Yasmín Azul. La australiana enfatizó la fuerza de los personajes femeninos en el cine. El público las quiere ver y de hecho, ganan dinero. El esfuerzo físico y actoral de Matthew McConaughey fue vanagloriado con el Oscar a Mejor Actor, gracias a su desempeño de vaquero homófobo con SIDA en el Club de los Desahuciados, quien agradeció a Dios instantes antes de subir al podio, Leonardo DiCaprio fue de los primeros en felicitarlo. Quiero agradecerle a Dios porque es lo que me inspira y le ha dado a mi vida oportunidades que van más allá de cualquier esfuerzo humano. Es un hecho científico que la gratitud se retribuye. La categoría principal cumplió los pronósticos y 12 años esclavos se llevó la presea a Mejor Película. Estas son algunas pinceladas de una noche llena de magia, glamour, música y héroes, informó Adrián Ruiz.